La carrera había que aguantarla, hacerla con una pista difícil y sin referencia adelante. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que es una carrera muy difícil, muy difícil porque la pista estaba complicada. La primera parte de la carrera fue por ahí un poco más tranquila porque atrás se venían peleando y eso me permitía hacer una diferencia. La segunda mitad cuando quedaba Jocito y Gastón ahí atrás mío venían muy rápido y bueno, tuvimos que acelerar un poco más, arriesgar un poco más con esa posibilidad que siempre tenés de cometer un error. Y por suerte no se cometió, el auto funcionó bárbaro y nos pudimos llevar la victoria. Esa pelea atrás en la primera vuelta te permitió empezar a tomar referencias de frenaje y demás, ¿no? Si no, se hubiera complicado bastante. Sí, me permitió eso, me permitió también cuidar un poco más la goma, ir en algunos sectores por donde estaba un poco más húmedo. Y creo que eso fue clave para la segunda mitad donde por ahí los atrás venían más rápido con ganas de atacar. Creo que nosotros por ir tranquilos a las primeras vueltas tuvimos un restito y pudimos defenderla bien. También mérito también de todo el equipo por el gran auto y porque bueno, ellos desde abajo siempre se ven mejor las cosas y esas cosas te las van indicando de abajo. Así que una victoria del equipo. Los puntos son para Mario, para Mario Valle, pero vos te llevas un empujón desde lo anímico, esto te cambia un poquitito el año, te da un poquito más de ánimo para lo que es tu campeonato en el turismo carretera. Por supuesto, la verdad que como decía, no importa en qué categoría sea, siempre viene muy bien una victoria y en este caso en particular viene muy bien porque competimos contra los mejores pilotos y bueno, haber podido ganar da un anímico muy importante no solo a mí, sino a todo el equipo que es el mismo equipo que yo tengo en el turismo carretera. Por supuesto, a toda mi gente, a todos, siempre viene muy bien. Domingo, ¿no? Para lo que fue el sábado que decías de Damián que le costó clasificar por un tema algo. Sí, sí, fue bueno, así que contento por nuevamente estar en el podio y bueno, obviamente por todo el equipo y por la familia que me invitan. ¿Qué fue lo que pasó justamente en la clasificación con el tema de la goma? Pusieron la goma nueva y el auto no pegó el salto que debería haber salido pegado, puede ser por puesta a punto, por algo ajeno, pero bueno, en definitiva no se pudo clasificar bien y bueno, ayer también pudo avanzar algo en la serie, hoy también en la final, después tuvo un toque y lo penalizaron. Así que bueno, contento por la gran remontada. ¿Trabajaste con la radio cuando él estaba corriendo o lo miraste? No, no, lo miré y la última cinco vueltas no la vi porque fui a cambiar, así que ahí me enteré que había tenido el toque. Después, en tu carrera hubo que aguantarlo al rayo. Sí, hubo que aguantarlo al rayo, lo teníamos medianamente controlado, así que nada, fue una linda carrera. ¿No tenía más auto que vos o no tenía dónde sobrepasarte? ¿Quién? El rayo. Sí, preguntarle al rayo, qué sé yo. No, pero por lo que vos lo venís, me diga. Creo que si no tenía más auto, si no me pasó porque no tenía más auto, si no me hubiese pasado. Veníamos parejos con los autos, pero lo pudimos aguantar ahí. La pista, con esto que se empezó a secar, obviamente con el correr de la vuelta, ¿se empuso a poner peor, más patinosa por el barro que había? Sí, estaba un poco patinosa, no estaba igual que siempre, pero nada, como te digo, contento por el segundo puesto. ¿Imposible correrlo a Pesuccio? No, no, lo corrimos, lo corrimos, él manejó muy bien, así que bueno, contento por la carrera. Tom, ¿qué faltó quizá para poder superar los gocitos, para poder intentar una maniobra, que la pista esté un poquito más limpia? Fue, en el vuelta a vuelta, fue, en algunos sectores yo era más rápido, en algunos sectores yo era más rápido, en algunas partes de la carrera, en otras no tanto. No, si tenía algunas vueltas más, obviamente podía llegar a probar, pero era casi difícil, era casi imposible, por una cuestión de que veníamos muy parejos. ¿Sabías que Ledesma no iba a tomar riesgos y no iba a arriesgar o creías que en algún momento iba a mostrar el auto? No, Ledesma era rápido saliendo en la recta principal, era en el tránsito de la última curva, después mantenía, conmigo éramos bastante parecidos. Gastón, la última, estás en este año, un año que venía con buenas y balas, desde lo anímico, ¿esta victoria te cambia un poco? No, no fue victoria. Este podio, digo, perdón. No, la realidad es que a mí me pone muy contento de poder trabajar bien para el equipo y de volverle al equipo todo lo que hacen por mí. Hay mucha fusión entre el doble racing, el coiro doble racing y mi persona. Lo mejor que puedo hacer es manejar bien y darle los mejores resultados posibles al equipo.